Ser rebelde es no tener clase social, ni nombre ni apellido, es tener pasión, sueños, errores, aciertos, es no conformarte y siempre querer más, es una actitud, es la voz que tú quieres que se escuche, rebelde. ¿Por qué no? Gran estreno. Rebelde. ¿Por qué no te tocó ser como los demás? Yo aquí y mi madre de grupera. Rebelde. ¿Por qué quieres más? ¿Por qué tienes sueños? Aquí voy a hacer mi vida, no lo que quiera mi padre. Rebelde. ¿Por qué a veces no sabes dónde estás? Aquí estoy mucho mejor que en mi casa. Me enamoré de la hija de un asesino. Rebelde. Gran estreno. ¿Por qué no? Dicen que son rebeldes. ¿Cuándo fue la última vez que me abrazaste? Rebelde. Hazme caso, papá. Quiero mi propia vida, no ser tu sombra. Rebelde. No soporto verte así en frente de tantos hombres. Rebelde. Mamá, yo voy a vengar la muerte de mi padre. Detrás de un rebelde siempre hay una causa. Rebelde. ¿Por qué no? Gran estreno. Porque impulsas a los tuyos. Échale ganas, Lupita. Es la mejor escuela. Rebelde. Porque quieres lo mejor para ellos. Aunque no esté contigo, nunca dejo de pensar en rebelde. Odias mi trabajo. Pero de eso vivimos. Porque ama su vida. Qué guapo me quedó este chamaco. Rebelde. Quiero que seas un hombre. Importante. Rebelde. ¿Por qué no? Gran estreno. Rebelde. Verde. Verde. Gracias.